Comandos, antes de que empiece el video quiero agradecerles todo el apoyo que me han dado, porque ya somos 50 mil hermanos de armas, la verdad jamás pensé que llegaría tan lejos en este canal, pero esto es solo el comienzo y sé que llegaremos mucho más lejos con el tiempo, sin ustedes este canal no sería nada, muchas muchas gracias. Y como agradecimiento les traigo algo que me han pedido mucho, mucho, pero mucho en los comentarios y en mis redes sociales, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy y a manera de especial de 50 mil suscriptores, examinaremos todas las municiones que existen para estos vehículos blindados pesados y cuánto daño son capaces de causar. Ya me dejaron muy en claro que les gustan los videos de las municiones, comencemos por la que podría ser considerada la más común, aunque en realidad cuando hablamos de estos pesados y poderosos proyectiles, no existe algún tipo de ojiva que se limite a ser solo una punta metálica voladora, todas y cada una de las cosas que veremos a continuación tienen un propósito especial. Puede que te sorprenda que la que está más abajo en la cadena alimenticia son las municiones AP, así es, las conocidas como perforadoras de blindaje. Este proyectil estaba destinado a atravesar el blindaje de la cabina para eliminar a los tripulantes o dejar inutilizados los sistemas de movilidad del tanque gracias a su poder penetrador y su dureza, contando con un recubrimiento y un núcleo de tuxteno o de uranio empobrecido. Estas características también le daban la capacidad de atravesar objetos más delgados, como por ejemplo, atravesar algunas paredes de concreto o vehículos blindados ligeros para luego dar en un objetivo más grande, con un impresionante alcance que se mantiene como el estándar en la industria, siendo hasta de 7 kilómetros. Sin embargo, conforme la misma industria armamentista fue avanzando, lo hicieron también los blindajes pesados, por lo que después de unos años esta munición quedó obsoleta y hoy en día su fabricación es inexistente o al menos casi inexistente. También quiero mencionar que los tanques en la guerra no solo son maquinaria destinada a destruir otros objetivos pesados o fuertemente protegidos, y eso queda demostrado cuando utilizan la munición bote de metralla. Una versátil variante que ha demostrado su efectividad tanto como arma anti-infantería como anti-material. Consta de un diseño sumamente simple, siendo una carga de pólvora que proyecta una gran cantidad de perdigones de gran tamaño en una dirección específica. Dichas municiones tienen un tamaño ligeramente menor al de una pelota de golf y puede variar su cantidad de perdigones entre 100 y 200. También suelen encontrarse compactados con polvos especiales para que al momento de la detonación las esferas se separen más las unas de las otras, creando un enorme abanico de muerte, convirtiendo así un cañón de artillería pesada en una escopeta satánica del juicio final. Como toda escopeta, su rango suele ser menor al de un proyectil convencional, y aunque no encontré una tabulación exacta, sí logré hacer los cálculos necesarios para determinar su rango efectivo, y este es de entre 50 y 90 metros, perdiendo velocidad rápidamente. Por lo que para realizar disparos a mayor distancia, es necesario apuntar el cañón hacia arriba para aprovechar la parábola de la caída de bala, logrando impactar objetivos hasta 5.500 metros. Usualmente, este se utiliza para derrumbar paredes en edificios, abrir paso entre maleza demasiado alta, destruir vehículos blindados ligeros, erradicar grandes cantidades de infantería enemiga, e incluso destruir helicópteros o aviones que vuelen a baja altura o se encuentren en tierra estacionados. Pero eso sí, carece de potencia suficiente para dañar blindados pesados como otros tanques. Otra munición que quizá también te sorprenda no está diseñada para eliminar objetivos altamente blindados, son las denominadas como explosivas. Su estructura simple permite que detone al impactar un objetivo lo suficientemente sólido, o también se puede configurar para que explote luego de haber recorrido una distancia determinada, lo que es perfecto para eliminar enemigos a cubierto tras una barrera demasiado sólida u ocultos en una trinchera. Y aunque su carga explosiva es bastante considerable, no causará un gran daño a un grueso blindaje de tanque, pero sí hará pedazos cualquier blindaje ligero, vehículo convencional o edificación resguardada por el enemigo, por lo que se le considera una excelente opción antimaterial y ligeramente anti-infantería para causar estragos entre los objetivos, que de la nada empezarán a recibir explosiones desde largas distancias. Su efectividad también puede variar mucho, ya que depende de la cantidad de material reactivo en su interior, existiendo algunas que causan daño devastador en un área de 10 metros, y otros cuya capacidad destructiva aumenta hasta los 25 metros o más. Pero eso no significa que no se utilicen las explosiones para causar daño a vehículos blindados pesados, y en eso se especializa la munición de choque de alto explosivo, o también conocida como la munición HESH, por sus siglas en inglés. Esta clase de proyectiles me dejó impresionado, ya que con escuchar el nombre yo pensaba que sería algo que explota masivamente y ya, pero no. Esta utiliza una punta de ojiva de material plástico, lo que causa que al impactar un blindado enemigo, esta se achate y quede fija en su posición durante un segundo más o menos, algo así como embarrar un pastel en la pared. Esta brusca acción acciona una espoleta en el interior del proyectil, la cual tarda unos cuantos milisegundos en detonar una carga explosiva, que si bien es ligeramente más pequeña que la que vimos anteriormente, tiene la ventaja de ser proyectada casi en su totalidad hacia la superficie a la que se adhirió. Pero en realidad eso no es lo que causa el daño que esperamos, este enorme golpe de energía cinética provoca que el otro lado de la superficie metálica impactada, o sea, el interior del tanque, se astille, lanzando el mismo blindaje interior ahora en forma de metralla a los tripulantes del vehículo, causando un efecto similar al que sería soltar una granada de fragmentación en el interior de la cabina. Los afilados fragmentos metálicos pueden causar heridas enormes en la carne y también en los sistemas operativos del tanque, lo que sí o sí lo dejaría en la mayoría de situaciones fuera de combate. Realmente los proyectiles disparados por estas máquinas de guerra aprovechan la física de una mayor manera de lo que pude imaginar. Otro claro ejemplo son las municiones de carga hueca, una de las opciones más comunes en el ámbito militar, gracias a su alto poder destructivo y relativo bajo precio de fabricación. Esta consta de un explosivo que detona al impactar una superficie lo suficientemente sólida, pero que gracias a su forma es capaz de dirigir todo el poder de la detonación en un muy pequeño punto, lo que a grandes rasgos provoca que todo el poder de la explosión sea recibido por los tripulantes del blindado enemigo, ya que la explosión perforará el blindaje y ellos serán quienes reciban el daño. Ah, y claro, y sin contar los daños en el sistema operativo del vehículo. Por otra parte, y dejando de lado las cositas que explotan, tenemos nuevamente los proyectiles perforadores de blindaje, los cuales han cambiado bastante a comparación de la obsoleta munición AP, siendo ahora los APDS, también conocida como munición perforante con casquillo desechable Ceibot, la cual está diseñada para perforar blindaje aún más resistente, aprovechando una mayor cantidad de energía cinética en una pequeña zona de impacto. Todo esto gracias a un diseño más pequeño y aerodinámico, el cual se dispara gracias a, como su nombre lo dice, un cartucho desechable, el cual le da la forma adecuada para salir disparado del cañón y luego separarse y continuar en línea recta hacia su objetivo. Estos son fabricados con un núcleo realmente sólido, siendo por lo general tuxteno o uranio empobrecido, e incluso se utilizan aleaciones que utilizan varios materiales para superar estas que mencionamos, lo que le otorga la capacidad de perforar las capas de blindaje de un tanque enemigo para dañar el interior de la cabina y eliminar a la tripulación. Sin embargo, este proyectil tenía un pequeño error de diseño, y es que al ser más pequeño y contar con menos masa, era susceptible a que un ligero error en los ángulos de disparo, o incluso la velocidad a la que iba, lo desviara de su objetivo, y así comenzara a dar giros en el aire perdiendo casi toda su potencia. Por lo que se desarrolló la munición APFS-DS, o también conocido como proyectil perforador de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable SABOT. Es la flim bloco diatónica supermutante dinámica duplicadora de comida, o abreviando, la flim de cementofer. Lo sé, los nombres no son demasiado prácticos. Esta nueva munición es fabricada con núcleos aún más rígidos y menos quebradizos que todo lo que mencionamos anteriormente. Y además contando con aletas en la parte trasera del proyectil, lo que mejora en gran medida su precisión, estabilidad y alcance efectivo. Tanto que se ha convertido en la munición más utilizada en los tanques de guerra actuales, debido a ser simples y muy efectivos. Y le sorprenderá que hoy en día, no existe algún tipo de protección balística para vehículos pesados capaz de detener completamente estos proyectiles, siendo la única excepción el blindaje reactivo, el cual provoca una pequeña explosión en el exterior del tanque justo unos milisegundos antes del impacto, para así desviar el objetivo y que pierda en cierta medida sus capacidades perforantes. Por lo que si decides esconderte detrás de un edificio, o es más, detrás de siete edificios, pues mucha suerte, porque esto de todos modos lo va a atravesar. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Y comenta tu tipo de munición de tanque favorita, porque tengo curiosidad. Un poderoso saludo a los comandantes de este mes y a los dos tenientes soviético y karklaftos. ¿Ves carnal, ya puedo pronunciar tu nombre? Quienes me apoyan para traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas ser parte de la tropa, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción. Sígueme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde estoy más activo y los mantengo al tanto de los videos y cositas así. Además, subo memes. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!